El momento que más gozo es cuando estoy creando el vestuario nuevo y cuando estoy creando también las canciones, son momentos padrísimos, es súper divertido. Cuando escribo una canción normalmente la escribo pensando en el espectáculo que estoy haciendo. Elijo un tema y sobre ese tema van surgiendo las canciones. Por ejemplo, yo empecé a trabajar con la tequilera y de repente se me ocurrió hacer el contrapunto cuando dice como buena mexicana sufriré el dolor tranquila, a mí se me ocurrió azotarlo. Y fue después de esta improvisación que yo dije voy a convertir esta canción en rock and roll y eso fue lo que pasó y a la gente le gustó mucho y se morían de la risa por eso después Lucio Orozco lo bautizó como Jevinopal porque era yo cantando ranchero pero como una enloquecida dándome latigazos en escena. Creo que no hay nadie que haga lo que yo hago realmente, o sea que presente los espectáculos como yo los presento.